Toca en el medio Brainer, 1 Comercio 0, Universiter en la pantalla de Gol Perú, la pelota larga para buscar a Rengifo, media vuelta a Rengifo, ya pasaba ahora Manicero, estaba cortando en el fondo de Quiñones, Guasta vino, se hace el espacio, Guasta fuera, le hizo bien Guasta, un golazo. De Universitario, a los 23 minutos, el complemento, un improvisador de aquellos, en Oreja, Guasta vino y la pelota en el área, media vuelta a Oreja Flores, con un enganche, dejó a todos atrás y el remate de Zurda, con furia para empatar en el partido, igual en Oreja Flores, le sumó más golas a su juego, con Oreja en 10, que pone al equipo al hombro, y pone al equipo ahora en empate en el partido, en Guaya Bamba, Comercio 1, Universitario 1. Qué bien, Oreja, cada día nos sorprende más, en poco espacio, ahí recibe Manicero y hace un buen pase, Guasta vino, hace un buen pase en profundidad y saque ese zurdazo con todo. Y te dije, iba a tener mucho más fútbol, con tres, con tres hombres en la mitad de la cancha de buen pie, que con rectifo adelante iban a llegar más. Y ahora se pone esto bonito, se pone esto bonito porque estaba, estaba aguantando el resultado, Unión Comercio ahora necesita ganar también. Va a salir, va a salir, sincronizan, que bien metía esa pelota. La pelota por debajo de las piernas de Flores, mueve a todo el mundo. Sí, ahí hay cuatro rivales y pasa la pelota por un callejón medio oscuro ahí, y le llega a los pies al que sabe más. Es el Oreja, da la vuelta y qué bien de fin. Ocho goles en el torneo para Flores. Cada día me sorprende.